Soy Wendy, soy inglesa y hace 20 años... ...han venido a vivir aquí en Los Gigantes, mi paraíso en Tenerife. Vi en el periódico una oferta de trabajo, entonces llamé... ...el mismo noche fui a hacer la entrevista... ...el día siguiente por la mañana el hombre me llamó para decir... ...te necesitamos en Tenerife... ...entonces el próximo día salió a mi casa a las 4 de la mañana... ...y llego aquí. Salí de Inglaterra hace 20 años para escapar... ...un tío que estaba maltratándome, mi vida no era mía... ...solo tenía 19 años. Cuando llegaste aquí a Los Gigantes... ...que conocí un chico canario, se llamaba Antonio... ...tuvimos dos hijas maravillosas... ...y montamos un negocio de turismo, saliéndonos en el barco... ...después de 13 años nos separamos... ...y este es uno de mis excursiones favoritos... ...si quieren ven conmigo a ver los delfines... ...que si son unos encantos, venga". A mí me encantan, me encantan los delfines... ...y claro, como yo mirándolos, viéndolos todos los días... ...que no sé, que si lo coge... ...una relación como especial con ellos. Son súper simpáticos... ...y ellos siempre juntos en la familia... ...y siempre buscando la perfecta ola... ...para disfrutar aquí en esta zona tan natural, tan bonito. Cuando el sol va a bajar, bajar en tu calle... ...oh, déjame ser la persona que tú... ...hola, Antonio. ¿Cómo? ¿Cómo está? Bien, bien. Este es mi ex marido... ...que él sigue haciendo las excursiones en el barco diariamente. Estar con los delfines, las ballenas... ...una especie que... ...parece que te llaman, ¿me entiendes?... ...porque... ...es una especie que se lo enseñas a la gente... ...a los niños... ...o... ...hay adultos que... ...se ponen... ...histéricos... ...hay gente que se pone histérica... ...porque nunca han visto... ...por ejemplo, otro día vino una ballena muy grande... ...que... ...que era más grande que el barco... ...tenimos miedo y todo y... ...este es una de las zonas mías... ...más preferido de toda la isla... ...en los 20 años que yo vivía aquí... ...en los 20 años... ...viviendo mirando estos encantelados... ...veo algo diferente todos los días... ...estamos llegando ahora... ...a la playa Damasca... ...y hay sólo dos formas de llegar aquí... ...por barco... ...o caminando... ...si quieres caminar... ...bajando... ...tarda tres horas... ...yo lo hice... ...y bueno, miren... ...me quedé como tres días en cama... ...aquí hay gente que... ...han hecho como... ...la caminata... ...y está esperando... ...a los barcos para recoger... ...mira... ...aquí están mis hijas... ...comando algo... ...y ok... ...y ok... ...y ok... ...anteriormente... ...me gustaría vivir... ...en Santa Cruz... ...porque hay más movimiento... ...más posibilidad de... ...buen trabajo... ...pero claro... ...las niñas... ...prefieren vivir aquí... ...yo en principio... ...porque... ...mis amistades... ...siempre las he tenido aquí... ...desde que era... ...una niña pequeña... ...y además que aquí... ...con mi padre... ...por ejemplo... ...el barco... ...tengo aquí... ...a mis animales... ...tengo perros... ...mis caballos... ...Santa Cruz es muy grande... ...me gusta más... ...un pueblecito chiquitito... ...aquí ha llegado... ...a la inmobiliaria... ...que yo empiezo a trabajar aquí... ...hace tres años... ...hi... ...sorry to keep you waiting... ...no problem... ...ah... ...yo qué... ...estos son... ...unos clientes míos... ...ingleses... ...que... ...han venido para ver... ...un piso de alquiler... ...el 70% de mis clientes... ...son extranjeros... ...nosotros somos... ...unos de la única... ...inmobiliaria... ...aquí en Los Gigantes... ...que... ...por suerte... ...sobrevivimos... ...este crisis... ...eh... ...antes del crisis... ...eran... ...diez... ...inmobiliarias... ...más o menos... ...que estaba trabajando aquí... ...pero ahora... ...somos... ...tres más o menos... ...ahora... ...nos vamos a ver... ...uno de los pisos... ...más espectaculares... ...en Los Gigantes... ...es también uno de los más caros... ...este piso en venta... ...es 900.000 euros... ...y para alquiler... ...unos 2.000 euros al mes... ...tiene 164 metros cuadrados... ...de interior... ...y exterior... ...es la joya del piso... ...y tiene 144 metros... ...con una vista impresionante... ...aquí tiene la gomera... ...la palma... ...cuando no hay nubes... ...y éste han cancelado... ...fabuloso... ...que éste... ...yo me encantaría... ...quedarme con él... ...y desayunarme aquí... ...todas las mañanas... ...este para mí... ...será fabuloso... ...pero bueno... ...tengo que venderlo... ...aparte de mi trabajo... ...que tengo en la inmobiliaria... ...tengo otro trabajo... ...y esto es para vender... ...súper... ...suetadores... ...y por qué... ...porque cuando yo llegué aquí... ...a Tenerife... ...que... ...lo vi... ...que si las mujeres canarias... ...tenía cuatro... ...incluso seis tetas... ...que se llenen como bultos... ...ahí saliendo... ...o todas las partes... ...porque las sueltadoras aquí... ...son mucho más pequeños... ...sale... ...carísimo... ...y hay... ...los que yo traer... ...desde Inglaterra... ...son... ...mucho más económicos... ...hay mujeres que dicen... ...no, no, no, que sí... ...si cabe ahí dentro... ...como mi... ...mi... ...mi rodillas... ...que si funciona... ...que si sirve... ...pues no es... ...tienes que probarlo ahí... ...como sobre la ropa... ...ahí en el mercadillo... ...no pasa nada... ...o incluso las mujeres... ...ahora... ...están probando... ...mira... ...que si cabe a mi cabeza... ...pues... ...no sirve... ...pero bueno... ...como puede ver... ...ahí en mi casa... ...tengo como varios post-its... ...para aprender... ...español poco a poco... ...este fue mi manera... ...en aprender... ...palabras... ...yo no quiero... ...fallar... ...como una vez que... ...fallaste... ...en una tienda... ...fui al supermercado... ...en vez de pedir... ...dos... ...pollos grandes... ...pidió como dos... ...pollas grandes... ...el día de su graduación... ...como tú puedes ver... ...mi madre está en Sierrueda... ...y bueno... ...los médicos allá... ...en Inglaterra... ...lo han dicho que... ...será buena idea... ...para ellos venir... ...regularmente... ...aquí a Tenerife... ...por las climas... ...y a mi padre también... ...le gusta mucho la idea... ...en venir... ...porque claro... ...las cervezas aquí... ...es mucho más barato... ...que en Inglaterra... ...las únicas razones... ...porque vuelvo a Inglaterra... ...es para ver familia... ...y compras... ...nada más... ...el efecto... ...canario... ...me encanta como levantar... ...y ver como... ...el cielo azul... ...todas mañana... ...me gusta... ...no... 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 ...no...